Manda balón a medio campo para Joe Benavides, la mandó Joe, pelota que manda al espacio buscando para Brian Roches, la tiene Honduras, esta puede ser el disparo, gol de mi país, gol de Roches. Brian Roches a los 4 minutos, el delantero de la España le pega por abajo para vencer a Hobson, Honduras 1, Nicaragua 0. Vamos a ver la repetición del primer gol, ahí está justamente el banco nicaragüense lamentándose, 4 minutos, duró la resistencia Nica y ahí vemos la pelota que pica, el balón se lo lleva Albert Ellis, un forcejeo de Albert Ellis y como cruza al portero Hobson para marcar. El 1 por 0, 4 minutos, 4 minutos duró el 0 en la selección nicaragüense, ahí reclamaban una mano, el árbitro...